La tecnología también ha transformado la vida de niños y adolescentes. Se los voy a demostrar contándoles los tres juguetes más tecnológicos en la actualidad. Bienvenidos a Top Digital. Número 1 Esto que ven aquí se llama Mibu Flex. Es un juego que lee impulsos cerebrales a través de unos sensores ubicados en la frente de la persona que lo está jugando. Así se transmite una señal a un ventilador ubicado dentro de la consola del juego que controla el levantamiento de una pelota. De esta manera al concentrarnos la pelota se levantará a la altura de nuestros ojos y al relajarnos la pelota descenderá. Número 2 Esto que ven acá se llama Esphiro. Es una bola robot que se puede controlar a través de su smartphone vía Bluetooth. Lo que puede hacer este objeto es que puede dibujar, también puede cambiar de colores e incluso interactuar con las mascotas. Lo bueno de este dispositivo es que puede combinar la robótica con la realidad aumentada, ya que mientras controlamos la pelota con una aplicación tenemos el mismo objeto en la vida real. Número 3 Esto que ven aquí es Antvo. Es un robot hormiga gigante que se construye solo pieza por pieza y que se puede programar a través de distintos sistemas para especificar sus movimientos y acciones. Lo bueno de este dispositivo es que está diseñado para todo el público y que puede recorrer laberintos, luchar contra unidades y otras acciones de acuerdo a su programación previa. Así me despido con los tres juguetes más tecnológicos en la actualidad. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV y también en mis redes sociales con el usuario arroba mariajoséalvarezbeck. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!